No, si te gusta darme infartos, hijo de puta No debería poder verme, ¿no? Ok, no Mi problema es que ahora tengo que disparar Vamos a esperar a que se vaya Ya encontré donde va la tuerca gigante que tenía encima Igual son dos cosas las que me faltan Esta no la tengo Tengo la cosa grande que iba allá Pero no tengo el esto de acá Ok De vuelta al pedo, básicamente Lo bueno es que aunque muera sé que no tengo que ir ahora ¿Y qué tengo que hacer? Por favor, que le agarre una convulsión al Tyrant y se muera, boludo O que se vaya Estoy herido y no sé si con eso me muero Ah, ok Qué lindo Qué lindo, qué lindo, qué lindo Leon, corre, por favor Echa tu madre Dale que avancé ahora Y no es por acá Esto fue re legal Ok, te pegó pero no te hizo nada Está bien Ya no tengo que pasar de vuelta a la parte de los perros, ¿no? Ya tengo que sí Tengo que pasar por toda esta parte y hasta acá Salgo derecha No sé si prefiero a los perros o prefiero al Tyrant Leon, corre Leon, corre Leon, sos una mierda, Leon Bien, lo que hizo hasta ahora no fue complicado No, no fue complicado, entre comillas No, no, qué haces hermano Esto Ok, mata cuánto, no sé Ay, no, 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 no Iba a decir, no me acordaba si elegí la derecha Menos mal que elegí la mala Me sape ahí Hay perros Ay, Dios hermano, basta Cuando es cinemática Cuando es cinemática estoy feliz, boludo Cuando es cinemática También También Dame la mano Vamos de la mano Por favor Nada muero aquí abajo Deváme de la mano, boludo Tengo miedo Tengo mucho miedo La verdad Salió mejor lo que pensaba Y ahora supongo que voy al laboratorio Y va a ser peor Va a ser peor Mucho peor Ok Logro de historia Es decir, lo que va a ser el siguiente capítulo Oh sí, un tobillo Oh sí Oh sí, un tobillo Oh sí, un tobillo Eh Hay cosas acá Granada de mano Por uno Ah, ok Parecía verde Cañón largo Recién dejé la escopeta, boludo Decime que son asegura y Ah, conseguí ¿Esto qué es? Nota para el dueño Phil Valentine Eh, conseguí un loro Ahora me estoy planteando seriamente En volver a ir a buscar la escopeta ¿Verdé parte de acá? No recuerdo, boludo Ah, hola Mejor voy para otro lado Ahora es cuando cae un punto de guardado Y me quiero pegar un tío en los huevos, ¿no? Literalmente en la siguiente habitación Literal No dijiste alto No dijiste alto No, estoy de paso Debo pedirle que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte por donde viniste Su hija necesita ayuda No Me digas Lo que hacer con mi hija Suéltelo ¿Qué le va a hacer un muerto más, boludo? Está medio transformada Medio transformada Ahora tengo el sentimental No la reconcha a tu madre Seguí hace 5 horas Dos capas Una con suerte ¿Y yo qué? ¿Y si te mato Y te saco la escopeta? ¿Y la munición? Lo veo más factible ahora mismo Le dígame a dispararle Dio no va a ser Le dígame a los Matalo de una Me chupan, boludo Matalo, tío A los dos Fuera Dejadnos en paz ¿Listo? Sabes Una cosa es ocultarme La verdad ¿Pero a él? ¿A la hija? Quiero saber ¿Qué está pasando? Y parar al responsable ¿A él? Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Ah, vamos a dormir Dijo Sí, lo fue a dormir A reventarle la puta cara Mi misión Es acabar con esta operación De Umbrella Y podríamos morir Lo que sea Por salvar la ciudad Cuenta conmigo Si fuera yo hubiera dicho No, me voy Media vuelta Agarré un auto Y me fui a la mierda Que se mueran Todos los de este lugar Me da igual Ya suficiente Tuve con el Tyrant Encuentra a Net No, vos primero Dale, vos primero Me va a dejar, ¿no? O se cierra O no Ok, hablo en serio Por favor, no me dejes Por favor, que sea un terremoto Un maremoto Un tornado Un... No sé Un psicópata Asesino Serial ¿Qué demonios? Atentos Si solo Dios sabe lo que hay abajo No